buenas haiticos y haiticas pues nada recordaros primero que estaré ahora en Twitch viendo Kaguya-sama, los Power Rangers etc 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 así que venir acompañarme y así disfrutamos un poquito de la noche tarde o mediodía del sábado así que vale venir dicho esto vamos a empezar ya con Spy por Family porque tengo muchas ganas de ver qué pasa tengo la sensación de que ahora toca Anya y Damián así que let's go oh elegance entrenando por la mañana le pega a este profesor le pega mucho tener una rutina perfecta que no se salta personal que bien hicieron Lloyd la familia que bien lo hizo poniéndose así delante de la estatua limpiando sus zapatos perfección y le da la vuelta al reloj hasta que con el té lo hace perfecto necesitan mano dura Anya o desde el principio epiquísima Anya Considerando la decisión tomada fue justa y apropiada cierto Premiamos el buen comportamiento y castigamos el incorrecto lo que debe hacer la educación exactamente Moderadamente o sea no castigos superbestias ni premios superbestias pero estamos hablando de niños o sea los niños no son elegantes por lo menos al principio y tal tú les puedes educar pero son niños al fin y al cabo Damian viendo que en la foto sale solo es que la soledad que sufre Damian me imagino que más adelante tendrá un momento con Yori con Lloyd y notará como calidez humana de familia y esto creo que es un factor error que no cuenta Lloyd es el hecho de que Damian probablemente está muy solo y ver a su padre es como super raro así que por mucho que Anya sea amiga de Damian es posible que no sea posible acercarse a su padre tan fácilmente a no ser que se ponga a ganar premios y cosas así imagino hablando de su hermano que debió ser perfecto y todo eso claro para me imagino que la presión que tiene Damian porque si tuvo un hermano así muy perfecto mayor y ahora él tiene que hacer como los mismos pasos ¿puedes ganar una estrella en educación física? ok si se convierte en MVP ay no sé por qué pero creo que a Anya se le va a dar muy bien la educación física pobre Damian él le cantó brilliant qué ha pasado porque se están peleando no lo pueden evitar van a estar todo el día como el perro y el gato peleándose todo el rato no es elegante de forma elegante claro si es que son niños lo he dicho que no no pueden ser elegantes a ver cuándo le quita de San Yor porque es como que se distancia mucho es demasiado formal le ha dicho a Lloyd que puede ganar una estrella ok pero es un rumor es un rumor estela de recompensa ok se rumorea eso no es muy fiable no lo es hay que entrenar dice Yor entrenamiento Yor quemados nosotros en Murcia por lo menos le llamamos mate no sé cómo le llamáis vosotros entiendo que quemado pero no sé si en España le llaman de otra forma en Murcia le llaman mate el mate jugué un poco a la pelota con mi hermano no puedo contar que desmembraba cuerpos y los lanzaba vale o sea no jugaba con su hermano sino que lanzaba miembros es que que retorcido ay Yor entrenamiento físico Gambare Anya uh abdominales uff yo no puedo hacer abdominales casi un par a lo mejor tres me pasa como Anya en el cuarto estoy a ver cuarto sí en el cuarto estoy así la vida jugándose la vida me gusta que lo físico sea como parte de Yor lo mental como parte de de Lloyd uy 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 la está dejando atrás me ha muerto hay que lanzarla con un solo brazo cargas bien giras las caderas poniendo fuerza en el hombro podías ser profesional vamos inténtalo lo ha soltado uy que picarda el entrenamiento típico del del sonen ves tu entrenamiento ole Anya ya le está siguiendo el ritmo Rocky Balboa referencia me esforzaré mucho aguanto el entrenamiento despiadado despiadado de mamá cambiaré si me hago amiga habrá muchas ventajas y tú que mira pero me trata fatal no lo soporto Kirai fuck su lado tsundere tengo que escalar el imperial si no lo hago va a poder oír los sentimientos reales de Damian toda la presión que siente él tiene que ser el mejor para que le hagan caso qué pena tío ay mi bebé Damian como señoritas y los caballeros jugar con elegancia Anya no es una señorita pero va a ser un animal a ver si está en el equipo de Damian bien 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 oh qué épico se viene Spokon misión operación quemados es bueno en el deporte o sea creo que es inteligente pero es bueno en el deporte no está mal el hijo mayor del alto mando seis años what the fuck ese niño qué le pasa a ese niño no puede tener nuestra edad no puede tener no puede numerosos torneos osan le han puesto la voz más masculina que había en el reparto no cao Ania 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 que be que be cuatro impactos Ania we need you solo fue suerte oh qué miedo da son los más perfectos posibles tiene inteligencia espacial ah no mucho trabajo ese niño de verdad es un niño de siete años es una exageración su padre daddy es un militar vi serás el héroe del edén y luego serás del ejército Ania le va a joder los planes a este chaval se los va a jorobar entero el futuro de usted oh yes una enana te lo va a quitar lo estoy viendo oh shit Ania perfecto pobrecilla son un deporte de equipo oh qué lindos qué lindos lo que pasa es que los dos amigos son muy feos tienen peinados muy randoms ojalá lo mejoren el diseño porque que o sea lo hacen para ser un poco insoportable a ver qué cute la imaginación de los niños una bijudama referencia a Naruto el entrenamiento el entrenamiento me gusta que no sean solo los vasallos sino que de verdad sean amigos o por lo menos visiblemente parecen amigos de verdad lanza bien lo que pasa es que coge otro impacto se van a desanimar qué bonito no están contando con Ania el trabajo en equipo otra vez espejismo señorito Damian yo no sí dos a la vez qué ha pasado conozco muchas de tus virtudes no recuerdo ninguna pero creo que tenías alguna lo va a recibir lo recibe porque para nosotros qué épico qué épico el niño qué muerte más épica oh en serio oh en serio emil bravo por emil qué épico vaya drama tonto no llore oh dios mío qué épico el emil a ver qué dice Ania los dos fuera hay que encontrar su punto débil como sea las niñas la niña el segundo hijo es un tonto oh perfecto le daré las piernas qué oh en qué suerte tuvo se adelantó muy rápido se apoló sí te está leyendo la mente lo va a descolocar ahora le veré el brazo derecho no le da tendré que usar mi arma secreta tiro guiada en cambio de dinero ay dios ay dios no te he contado ay no por favor lo leyó lo leyó lo leyó ay pobre qué joder pobre niño eres bastante buena y dodgeball cuerpo para esquiva qué elegancia al esquivar vigila el exterior se tropezó suerte la suerte acompaña a los novatos le va a ayudar le va a ayudar Damian le va a ayudar el bruto lo lanzó con toda su fuerza a ver tranquila a ver a ver a ver lo ayuda le ayuda le ayuda no puede evitarlo oh qué épico oh shit cógelo cógelo que se te escapa que se te escapa que se te escapa se cae se cae no shit se le escapó se ha hecho daño ahora ahora Ania deja que Ania se encargue me protegiste chica oh qué momentazo shit qué buenos in love oh le brillan los ojitos venga Ania es tu ahora tienes que mostrar tu entrenamiento es tu última lección a ver hay que usar todo el cuerpo wow el lanzamiento strike strike a ver el lanzamiento es como si lo hubiera lanzado Saitama no estoy me vincaré a ver lo va a recibir recibelo 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 no ver cuando me dio el puñetazo supe la fuerza que tiene hoy siento que es demasiado tal va a haber troleo verdad aunque sea fuerte no le va a vencer o si si oh qué bonito con la música esta de funnel jazz muy spy los ojitos de Ania qué lindo ay por favor poner gran fuerza al pisar lo que sea lo que sea no se lo sabe a ver eh eh ay no pobrecita toda la pose era troll ay ya ay ya ay ya gamba ay creen que damos una estela por un simple partido a ver todo era un rumor de hecho o sea este es un lenguaje violento como muere le va a dar merece recibir un tunito ellas dos han sido elegantes sin embargo dos han estado honestas elegance elegance no bastides ese disparo fue terrible can can yo no kirae no puedo evitar odiarte no puedo evitar odiarte los amigos emilio se llamaba o algo así ha sido epicardo por lanzarse por por damian por recibir ese balón y además lo mejor es que dice eh sé que tienes cosas buenas aunque ahora no recuerdo cuáles pero sé que y luego y luego Damián coge y dice novia la culpa es de ella es torpe y no sé qué y luego se pone delante de ella se merecen lo mejor tengo que esperar una semana más jope qué rabia vámonos para tweets bienvenido al canal si eres nuevo y si no también chao